El Ayuntamiento convoca un concurso de cruces en domicilios particulares para cumplir con las normas de confinamiento para recordar y promocionar las fiestas populares. Las instalaciones no podrán visitarse pero difundirán imágenes en las redes sociales. Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Diario Comarcal. Además de esta noticia la jornada nos deja otros temas que les presentamos en los siguientes titulares. El mercado municipal de la plaza de San Agustín mantiene abierto la mayoría de sus puestos para ofrecer todos los días pescado, carne, fruta, verdura y ultramarinos. Los voluntarios de protección civil han realizado más de 600 actuaciones personalizadas a mayores o personas con dependencia. La Junta de Andalucía convoca tres minutos de silencio este domingo antes de las 8 de la tarde en homenaje a las víctimas de la pandemia. La Policía Nacional detiene en motril a un joven que llevaba kilo y medio de hachí en una bolsa de compra. Pues se lo decíamos al principio de este informativo la Concejalía de Fiestas ha convocado un original concurso para todos los ciudadanos para que puedan participar sin salir de casa en la tradicional fiesta de las cruces de mayo tras suprimirse su celebración al público debido a la crisis sanitaria del coronavirus. Así se podrán realizar instalaciones en domicilios particulares. En su origen la fiesta de la cruz de mayo fue una celebración característicamente doméstica. La memoria colectiva de los motroleños de antaño aún nos relata reuniones familiares y de amigos en los patios y salones de muchas casas en torno a una cruz engranada con enseres tradicionales, jarras y utensilios, mantones, cobre y las macetas de hoja que tanto abundaron en los domicilios de la ciudad en los años 40 y 50. Las posteriores décadas sacaron las cruces a la calle y con todo esplendor varios rincones típicos de la ciudad como la hornacina del palacete de la plaza de la cruz verde, Montoya y otros muchos sirvieron de germen a la explosión de la fiesta vivida en los años 80 y que con muchas variantes ha llegado a nuestros días. Ahora en pleno confinamiento y con la intención de dar un toque de ánimo, recuerdo e imaginación en torno a la fiesta, el ayuntamiento de Modril ha querido que la celebración no pase desapercibida a pesar de la suspensión de todo cuanto se había previsto en las calles y plazas del municipio en los primeros días de mayo. La propia alcaldesa Luisa García Chamorro ha expresado su interés por seguir apoyando y fomentando la participación de los ciudadanos en diferentes actividades tal y como se está haciendo a través de distintas áreas municipales aprovechando el potencial de comunicación que ofrecen las redes sociales. Queremos animaros a todos los motrileños a que adornéis vuestros balcones, vuestras terrazas, vuestros patios particulares, cualquier rincón de vuestra casa, que la adornéis, que visteis de alegría vuestras casas con la realización de una cruz de mayo. Una cruz de mayo que tiene que ser lo más representativa posible y lo más fiel a nuestras tradiciones. Entendemos que en estas circunstancias pues tenemos que recurrir a materiales o adornos que tengamos en casa pero también es una oportunidad para incrementar o para estimular la imaginación, para incentivar la creatividad y porque la originalidad va a ser uno de los aspectos más a tener en cuenta a la hora de valorar las cruces que se presenten a concurso. Así, la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Motril, Magdalena Banqueri, ha anunciado el concurso Viste de alegría tu casa, con el que se pretende, según la Edil, animar a todos los motrileños a adornar sus balcones, terrazas, patios o cualquier rincón de sus casas para celebrar las cruces de mayo. Unas fiestas muy señaladas y muy nuestras. Para incentivar dicho concurso se ha establecido varios premios consistentes en lotes de productos que ofrecerán varias empresas locales. Así que simplemente para empezar a participar, poneros manos a la obra, realizar una cruz, sacarle una foto y enviarla a la dirección del correo electrónico crucesmotril2020.com y la tenéis que enviar antes del día 1 de mayo a las 12 de la noche. Las bases del concurso las vais a poder consultar en la página web y del Facebook del Ayuntamiento de Motril, así como también en la de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Motril. Las instalaciones no se podrán realizar en zonas comunitarias. Habrá que presentar fotografías para entrar en concurso enviándolas antes del 1 de mayo al correo electrónico crucesmotril2020 arroba gmail.com. Las imágenes se publicarán en los perfiles oficiales del Ayuntamiento y de la Concejalía de Fiestas hasta el 4 de mayo y el día 6 se publicará el fallo del jurado. El primer premio recibirá un bono de 150 euros para productos de paladares, tienda delicatese, el segundo un bono de 110 euros para productos de charcutería Esteban y el tercero un bono de 70 euros para productos de alimentación Hermanos Molina. Deciros que os animéis a participar, que os animéis a participar en una actividad que podemos celebrar todos a la vez, porque las cruces tenemos que celebrarlas de alguna manera, así que juntos es como saldremos adelante, unidos es como lo conseguiremos y Motril siempre va a estar junto a sus tradiciones. El mercado municipal de la plaza de San Agustín mantiene abierto la mayoría de sus puestos para ofrecer todos los días pescado, carne, fruta, verdura y ultramarinos. La flota pesquera motrileña, aunque manteniendo las nuevas medidas de seguridad a bordo, no ha dejado de faenar desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo. Aunque el consumo ha descendido al estar cerrados en la mayoría de establecimientos son de hostelería, siguen nutriendo de pesca fresca los principales mercados de todo el país, como es el caso, por supuesto, del motrileño. El mercado de la plaza de San Agustín, además, mantiene su variada oferta de carnes, frutas y verduras, con el objetivo de garantizar que todos los hogares del municipio tienen a su disposición los mismos productos que se vendían antes de la declaración de la pandemia. Magnífico el trabajo que están realizando los voluntarios de protección civil, que ya han realizado más de 600 atenciones personalizadas a mayores o personas con dependencia. Desde los servicios informativos de la RTM Motrileña, hoy hemos acompañado a los integrantes de esta división. Cada mañana, desde la declaración del estado de alarma, los voluntarios de protección civil de Motril, encargados de la asistencia a personas mayores, se movilizan para realizarles en la compra o retirar las medicinas de la farmacia, entre otras funciones, como es el caso de este matrimonio. Pues para nosotros supone una gran alegría y, a su vez, una gran ayuda, una gran ayuda, porque nosotros, como personas mayores, pues tenemos ya bastantes enfermedades y, entonces, a mí en concreto me afecta mucho. Está encerrado, yo tengo muchas inquietudes y, entonces, yo no me atreví a salir, mi mujer, pues tampoco. Entonces, esto para nosotros, pues ha sido una gran alegría. Fernández Pinos resalta que este intercambio de cada contacto da fuerza para continuar cumpliendo las normas del confinamiento. Cuando me traen los mandatos y los ponen ahí, antes de irse, siempre charla un rato. Y no sabéis el ánimo que nos dan. Y nos dan, pues, una esperanza, una fe y nos quedamos, pues, estupendamente. Hacen como psicólogos. Cosa que a mí me afecta mucho. Por su parte, María del Carmen Artacho recuerda que, gracias a este servicio, se lleva más llevadera la prohibición de salir de casa. Llevamos ya desde el día 11 de marzo, aquí cerrado. Él sale a tirar la basura cada cuatro días, porque voy junto a una bolsa de dos días, porque no echamos cosas que huelan, y la pongo en el lavadero. Bueno, cuando tengo dos, va y las tira, y nada más. Y yo tengo las zapatillas ahí, porque me paseo por el pasillo, por la tarde una vez que otra, cuando tengo ganas, porque las piernas y la espalda no me dejan. Porque tengo la enfermedad de la circulación muy mal, muy mal, muy mal. Fernández Pinos ha manifestado que sus hijos, en principio, querían ser los encargados de realizarles estas atenciones, pero por seguridad han preferido que sean los voluntarios de protección civil. Mi hijo, en un principio, no le gustaba la idea, porque dice, es que hay mucha gente que nos conoce y dirá que con tantos hijos, pero tampoco queríamos ponerlos a ellos en un problema. No le venían, ellos todos están, algunos hasta enfadadillos, porque no vienen, pero nosotros no queríamos ponerlos a ellos en un compromiso, porque tienen su familia, tienen como a todo el mundo, tienen que estar confinados como nosotros, y entonces nosotros no queríamos que ellos corrieran ningún riesgo, ni nosotros tampoco. En este sentido, el coordinador del servicio de asistencia a domicilios, Alfonso Cortés, ha enumerado cuáles son las funciones que realizan. Principalmente nosotros nos dedicamos a hacer, bueno, asistimos a personas mayores, personas que están en estado de dependencia y a personas diagnosticadas como de alto riesgo. Lo que hacemos es que le hacemos la compra, nos preparan una lista de la compra, nosotros vamos, hacemos la compra, le llevamos todos los alimentos que nos han pedido, hacemos también las compras de la farmacia y le retiramos la basura. En fin, es un poco evitar hacer todas esas cuestiones casi de casa, de trabajos de casa normales, que una persona mayor no puede salir por el estado de alarma y que le resultaría difícil. Cortés ha incidido en que también se realizan labores de supervisión. También es cierto que controlamos un poco aquellas personas que tienen, que hay que controlar la insulina, pues vamos para comprobar que se han hecho la comprobación. Nosotros no la comprobamos, lo hacen ellos, que se han tomado las pastillas, ver un poco que no se encuentren tan solo. Ese es el trabajo principal que estamos haciendo. Otro de los cometidos de protección civil es distribuir los alimentos de los alumnos becados en los comedores escolares para seguir garantizando que tienen tres comidas diarias. Aparte de eso, con asuntos sociales también llevamos todos los alimentos del SIGA, de los colegios, alimentos que llevamos también a personas del Banco de Alimentos, que no pueden trasladarse ahora debido al estado de alarma, pues esa es la función principal. Desde la declaración del estado de alarma se han realizado más de medio millar de atenciones. Pues a grosso modo, si unimos todos, todas las actividades, pues unos 500, de 500 a 600 de atención en lo que llevamos de... Ciertamente que ahora está bajando un poquito el nivel, el número de asistencia, pero también se ha irregulado un poco, un par de semanas muy duras, pero se ha ido regulando y bueno, bien, pero vamos, al final rondan las 500, 500 y algo desde que iniciamos el estado de alarma. Y continuamos con Protección Civil, que cuenta con una ambulancia que es la encargada del traslado de todos los pacientes con sospecha de coronavirus hasta el Hospital de Motril. Así, cada vez que se realiza un servicio, se desinfecta de forma concienciuda, como ha afirmado el responsable del colectivo, Ramón Mesa. Sí, bueno, después de cada, digamos, cada traslado, aunque todos los días se hace una más a fondo, ¿vale? Después de cada traslado se desinfecta íntegramente la ambulancia. Como veis, la ambulancia va plastificada, está preparada para hacer solamente, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, traslados con posibles infectados COVID, ¿vale?, por coronavirus. Entonces, pues, la forma de desinfección es más rápida, aunque es una ambulancia normal que habría que sacarlo todo y empezar a parte por parte, pues ahí haciendo. Entonces, llevaría una desinfección mucho más larga y más costosa. Entonces, nosotros se plastificó, se tiene hecha, como he visto, la plastificación de las partes que menos se van a utilizar en un momento dado y lo que se hace es rociarlo con un líquido desinfectante. Los plásticos y después ya los sillones y las zonas que no están plastificadas son las que se desinfectan más a fondo. Mesa ha destacado que desde la declaración del estado de alarma, Protección Civil ha sido la encargada de realizar los traslados de todos los pacientes sobre los que había una sospecha de estar contagiados de COVID-19. Nosotros, aparte de, estamos dos, estamos, como me veis, estoy yo aquí y está el compañero Manuel. Los dos hacemos funciones de transporte sanitario urgente y nos activa el 061, en este caso, nos activa la central cuando hay cualquier tipo de traslado por infecciones COVID. Eso no quiere decir que si se saturan los servicios sanitarios rutinarios y salgan cualquier otra asistencia, la hagamos, que también la hemos hecho. No muchas, pero la hemos hecho también. El último servicio para el que se va a movilizar a los voluntarios de Protección Civil en Motril será para distribuir entre los hogares de la localidad los libros de texto y el material escolar que quedan los centros educativos ante la declaración del estado de alarma. Y ahora, pues vamos a empezar, como ya sabéis, la Consejería de Educación ha adelantado, nos ha accedido a las competencias en lo que es la gestión y el reparto del material educativo de los colegios de Motril. Y ahora mismo, pues nos encontramos, pues, organizando más o menos un poquillo ese desbarajuste que hay, ¿vale?, con los distintos centros de Motril. En principio, pues, no creo yo que se vaya a demorar mucho el reparto, por lo que yo he estado hablando con los compañeros. Y yo entiendo que para, antes de que finalice la semana, ya hemos empezado con los centros educativos a repartir. La Asociación Proca Valgata de Reyes Magos ha donado productos de higiene personal y de limpieza a las residencias de mayores y al albergue de Jesús Abandonado, como explica su presidente, Manuel Martín. Hemos pensado que las residencias de esta ciudad, junto con Jesús Abandonado, quizá eran las entidades que más necesitaban en este momento ese lote de productos, como antes te he comentado. Bueno, tú sabes que siempre nosotros, nuestras primeras salidas, cuando sale el cortejo del Día de Reyes, son visitar a nuestros mayores, porque para nosotros son algo especiales, y que esa fue la idea. ¿Quién podría ser? Pues, rápidamente se nos ocurrió que nuestros mayores son los que en este momento necesitaban más de nuestra ayuda. La asociación ha recordado que de esta forma quieren tener un gesto solidario con quienes más lo necesitan en estos momentos. Porque, bueno, el otro día, pensando en este problema que tiene la ciudad, y tiene, bueno, España entera y todo el mundo, pues nosotros tuvimos el detalle, pensamos que podríamos hacer una colaboración especial y solidaria, bueno, a varios colectivos de esta ciudad, y de momento que eso nos ocurrió, hablamos entre nosotros, uno por WhatsApp y otro telefónicamente, y en ningún momento, pues, dudamos de esa ayuda, bueno, modesta ayuda que nosotros podemos aportar a esta sociedad de motivos. El presidente ha resaltado que, aunque el fin principal de la asociación es organizar el desfile de los Reyes Magos la noche del 5 de enero, siempre están dispuestos a colaborar en este tipo de actos solidarios. Ahora más que nunca, la asociación, dentro de nuestra economía, que nunca es muy grande, tú sabes que nosotros trabajamos mucho, y lo poquito que nos queda, bueno, pues hemos hecho este esfuerzo, con objeto de que la cabalgata se acuerde de los mayores de esta ciudad, que en definitiva, pues son como nuestros padres, puesto que de ellos, si nosotros estamos hoy aquí es porque de esta generación que ahora mismo está allí, indefensa, esperando a que cualquiera llegue para saludarlos, pues han sido los primeros que nosotros nos ha acordado, que son los que más necesitan. Martín ha agradecido el trabajo que están realizando todos los profesionales que se dedican a luchar contra el coronavirus. Recordar desde aquí a toda la ciudad de Motril, que cada uno colabore en lo que pueda, porque contribuyendo con poquito a estas personas que son muy vulnerables, pues puede que sea dentro de esta penosa enfermedad que nos está cociendo a todos, pues que tengamos la suerte de que Motril en nuestros asilos no les toca a nuestros ancianos. La compañía local de telecomunicaciones, Weaver, ha cedido su flota de vehículos durante la crisis del COVID-19. El operador de telefonía e internet de fibra óptica ha puesto parte de su flota de vehículos a disposición de aquellos organismos de la comarca que lo precisen para llevar a cabo trabajos de ayuda ante los afectados producidos por la pandemia. La idea surgió al observar que parte de la flota se quedaba parada por la crisis del COVID-19. La dirección de Weaver ha decidido ceder parte de su flota de vehículos a organismos que ante el aumento de demandas de ayuda han visto mermadas sus posibilidades en lo que a transporte se refiere. Actualmente Cruz Roja Granada y el Ayuntamiento de Molbizar ya hacen uso de nuestros vehículos modelo Volkswagen Crafter para tareas destinadas al reparto de productos de primera necesidad desde diversos bancos de alimentos. Las entidades y organismos públicos que necesiten la cesión pueden ponerse en contacto con la compañía de teléfonos 958-570-202 o bien en el correo electrónico info arroba weaver punto es. Frutas Manzano donan más de 200 kilos de nísporas de la costa tropical al hospital Santa Ana. La empresa granadina ha querido aportar su granito de arena con un cargamento de esta fruta que está comenzando durante estos días su recolección para pacientes y servicio médico del complejo hospitalario. El sector primario está mostrando su lado más humano desde que empezó la crisis del coronavirus. Las acciones que está llevando a cabo Frutas Manzano es un buen ejemplo de ello. Su gesto solidario más reciente ha tenido lugar este martes en el hospital Santa Ana de Motril. Hasta el lugar se han desplazado dos trabajadores de la empresa para donar al complejo un cargamento de fruta fresca más de 200 kilos de nísporas de la costa tropical. Desde la empresa apuntan que se tienen muy presentes a los hombres y mujeres esenciales que cada día se levantan para ganarle la batalla al COVID-19. Además como señala Alfonso García responsable de administración de Frutas Manzano lo menos que se puede hacer por todos los héroes con bata de nuestro hospital comarcal y los enfermos del mismo es endulzarles el día con níspolas de la tierra. Por último la dirección de Frutas Manzano ha querido agradecer a sus trabajadores, agricultores y proveedores el esfuerzo extra que está realizando estos días y también a los vecinos de la provincia que se quedan en casa tal y como piden las autoridades sanitarias para frenar el virus lo antes posible. Y atención a la noticia que le damos en este preciso instante porque tenemos que reseñar que la Junta de Andalucía ha convocado a los ciudadanos a guardar tres minutos de silencio en memoria de las víctimas mortales del COVID-19 el próximo domingo a partir de las ocho menos tres minutos de forma que el homenaje a los fallecidos se produzca justo antes del aplauso diario a los sanitarios y resto de profesionales que están en primera línea de batalla y luchan contra la pandemia. Así lo ha anunciado el vicepresidente del gobierno regional Juan Marín. El gobierno andaluz y este gabinete de crisis cree que también es el momento de mirar atrás para rendir homenaje y respeto a todas las personas que desgraciadamente en Andalucía han perdido la vida por el coronavirus. Y lo vamos a hacer pidiéndole a todos los andaluces que el próximo domingo que se cumple el plazo del segundo, la segunda quincena del decreto del estado de alarma, que el próximo domingo a las 19.57, tres minutos antes de que salgamos a aplaudir a todos los sanitarios y a todos los funcionarios públicos que están luchando en primera línea de batalla contra esta pandemia a la que estamos empezando a vencer, le vamos a pedir a todos los andaluces que salgan a su balcón a guardar tres minutos de silencio. Y que además también, si pueden hacerlo, en sus balcones cuelguen banderas de Andalucía o de España con un crespón negro en señal de duelo. Las organizaciones profesionales Asaja, COA y UPA reclaman ayuda urgente a la Comisión Europea para los sectores más afectados por la crisis. Los colectivos agrícolas más representativos del país exigen ir más allá de las medidas administrativas y aplicar verdaderas medidas de mercado. Las organizaciones profesionales agrícolas consideran que la Unión Europea puede y debe hacer uso más para apoyar a uno de los sectores más estratégicos y esenciales, el de los agricultores y ganaderos, como se ha visto desde que se declaró el estado de alarma. Así lo han manifestado Asaja, COA y UPA tras mantener una reunión telemática con el ministro de Agricultura. El sector considera que la pandemia provocada por el coronavirus ha terminado de completar una tormenta perfecta para el sector agrario español. Tormenta que comenzó con el veto de Rusia a la importación de productos españoles o el incremento de los aranceles por parte del presidente de Estados Unidos. En la videoconferencia con el ministro de Agricultura, Luis Planas, COA, UPA y Asaja han puesto en valor el trabajo que están desempeñando los agricultores y ganaderos en estos duros momentos de pandemia, asegurando un suministro estable de alimentos y aportando seguridad en tiempos de incertidumbre. Las OPAS han analizado cuestiones como el precio de alimentos, la necesidad de mano de obra en el campo de cara a las campañas de verano o la situación de la aplicación de la reforma de ley de la cadena alimentaria. El Gobierno central ha aprobado un nuevo paquete de medidas para la protección de las personas trabajadoras. Así, las fijas y discontinua verán reforzada su protección. Se reconocerá la prestación por desempleo a las que hayan perdido su empleo durante el periodo de prueba por culpa de la pandemia. Se prorroga durante dos meses el trabajo a distancia y también el derecho de adaptación del horario, también la reducción de jornada, el denominado plan Me Cuida para personas con dependientes a cargo debido a la situación de crisis sanitaria. Se habilita una mayor protección para trabajadores que tienen un contrato fijo discontinuo, de forma que pueden incorporarse a los ERTE o que puedan percibir una prestación aun cuando hubiesen agotado el desempleo. Es el caso, por ejemplo, de muchos empleos asociados a actividades de temporada que empiezan en esta época y que trabajan tan solo unos meses al año. Estos trabajadores tendrán una prestación de 90 días independientemente de que hubiesen consumido su desempleo o de que hubiesen cotizado. Gracias al cambio aprobado en este Consejo de Ministros se permite acceder a la prestación de trabajadores cuyo contrato se extinguía durante el periodo de prueba desde el 9 de marzo. También se va a acceder a la prestación cuando el trabajador haya rescindido un contrato laboral por baja al tener otra oferta y esta finalmente no se haya materializado a causa de la pandemia. Y también tenemos que reseñar que el Gobierno impulsa medidas de apoyo a la economía y al empleo del sector portuario que supondrá un ahorro para las empresas de más de 100 millones de euros. Se trata de medidas sobre los tráficos mínimos, la ocupación, la actividad, el buque, las deudas tributarias y las terminales de pasajeros, entre otras a fin de ayudar al sector a superar la situación económica que conlleva la pandemia del COVID-19. Las autoridades portuarias tendrán autonomía para modificar motivadamente las tasas, reducir los mínimos exigibles de tráficos y actividad y conceder aplazamientos. Estas medidas tienen como objetivo incrementar la competitividad del sector portuario, apoyando la economía y el empleo del sector y contribuir también a superar la situación económica que conlleva la pandemia del COVID-19. Su aprobación incidirá positivamente sobre las empresas que deben de abonar pagos a las autoridades portuarias por los tráficos mínimos, la ocupación, la actividad, el buque, las deudas tributarias y las terminales de pasajeros, entre otros conceptos. Las autoridades portuarias podrán reducir los tráficos mínimos y el nivel de actividad mínima exigidos para el 2020, evitando así las penalizaciones por incumplimiento de esos mínimos. Dirigida a los armadores y navieros que concurren en el puerto y que están siendo seriamente afectados por el COVID-19, se exime del pago de la tasa del buque a todos aquellos que se han visto obligados a atracar o fondear en un puerto como consecuencia de una orden de la autoridad competente. Por último, destacar que las autoridades portuarias tendrán autonomía para modificar las tasas a reglo al decreto ley, reducir los mínimos exigibles de tráficos y actividad y conceder aplazamientos. Con ello, se pretende además que la aplicación de reducciones de tasa sea proporcionada al impacto negativo que sufran las distintas actividades. El Gobierno también exime de los costes de notario y registrador a los ciudadanos que soliciten la moratoria de hipotecas y otros préstamos por la crisis del coronavirus. Las entidades acreedoras deberán de elevar a escritura pública el reconocimiento de la suspensión de las deudas hipotecarias y no hipotecarias para su posterior inscripción en el registro. El Consejo de Ministros, celebrado el martes, aprobaba el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo en el que, entre otras medidas, se exime a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad por la COVID-19 que se acojan a la moratoria de hipotecas y de otros préstamos de los gastos de notario y registrador que conlleva el trámite. La norma obliga a las entidades financieras a elevar a la escritura pública el reconocimiento de la suspensión de la deuda hipotecaria prevista en el Real Decreto Ley 8-2020. Igualmente, las entidades que hayan concedido el crédito deberán de formalizar la póliza o escritura pública de reconocimiento de la suspensión de las obligaciones contractuales en los créditos o préstamos no hipotecarios. Con estas medidas se pretende proteger a las personas vulnerables afectadas por la crisis sanitaria frente al pago de la deuda y los gastos notariales y registrales asociados, además de evitar desplazamientos a la notaría o al registro correspondiente. Curiosa la noticia que le vamos a dar en este preciso instante en el tema de sucesos porque tenemos que reseñar que agentes de la Policía Nacional han conseguido detener en Motrila a un joven de 20 años como presunto autor de un delito de tráfico de sustancia estupefaciente. El joven fue localizado cuando caminaba por la calle con una bolsa de un supermercado en la que llevaba casi un kilo y medio de hachís. El suceso tuvo lugar durante la tarde del domingo cuando policías de la comisaría de Motril se encontraba realizando un despliegue policial motivado por el estado de alarma observaron a un joven caminando por la calle con una bolsa de un supermercado. Los policías le dieron el alto con el fin de identificarlo y comprobar la legalidad del contenido de la bolsa y por ende del incumplimiento del confinamiento domiciliario a que se está obligado. El varón reaccionó emprendiendo la huida a pie por varias calles de Motril, siendo perseguido por agentes y haciendo caso omiso a las reiteradas indicaciones del alto policía. En un momento de la carrera observaron cómo se deshacía de la bolsa arrojándola por encima del muro de un aparcamiento de vehículos. Tras una larga persecución fue alcanzado y detenido. El hachís intervenido estaba próximo al kilo y medio. Al detenido que ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial se le considera presunto autor de un delito de tráfico de estupefacientes y fue además propuesto para sanción por infringir el real decreto del estado de alarma. Juventud Socialista de Andalucía en la provincia de Granada ha mostrado su apoyo a la comunidad estudiantil tras el acuerdo marco del 11 de abril de la Consejería de Universidades y el plan que ha aprobado la Universidad de Granada para la adaptación de la docencia a la nueva situación derivada por el COVID-19. En este sentido el papel de la Junta y en concreto de la Consejería de Universidades añaden que debería de ser fundamental a la hora de tomar el partido que en el Estatuto de Autonomía y la Ley de Universidades le otorga que es el de coordinar y gestionar a las universidades en Andalucía puesto que el problema es global y afecta a toda la comunidad autónoma. Dicen que no es de justicia que cada universidad actúe por su cuenta creando desigualdades en el ámbito andaluz. Por ello las juventudes socialistas emplazan a la Junta que tome una decisión en este sentido y escuche las reivindicaciones del alumnado a través de sus representantes legítimos para tener en cuenta las limitaciones de los estudiantes a la hora de seguir el curso y de evaluarse. Limitaciones que generan dicen desigualdades y que en un sistema público de universidades no son de recibo. Apuntar en este preciso instante que el Ayuntamiento de Salobreña ha donado al Hospital Santa Ana de Motril 430 batas sanitarias elaboradas por voluntarias del taller de costura del municipio. La asociación marchando por Alhama fue la promotora de la donación de plásticos. El taller de costura Rosa Peula de la misma localidad cortó los plásticos para su confección y finalmente las alumnas del taller de confección de Salobreña fueron las que la realizaron. Si les parece ahora nos vamos a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas tanto en Motril como en el resto de la comarca. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana cielos con intervalos nubosos y la nubosidad de evolución diurna en el interior sin descartar algún chubasco en las sierras. Las temperaturas sin cambios así Motril contará con una temperatura de entre 14 grados de mínima y 20 de máxima a lo largo de la jornada. Mientras tanto tendremos vientos intensos de levante. En la mar habrá viento de poniente con fuerza 5 a 7 amainando 3 a 5 por la tarde. Tendremos también fuerte marejada disminuyendo a marejadilla en el este con mar de fondo del suroeste de un metro. Gracias por estar aquí ojalá que mañana tengamos oportunidad de contarles mejores noticias relacionadas con el COVID-19. Nosotros les esperamos aquí y por favor sigan sin salir de casa. Hasta luego.